Estamos bien entrados ya Hey, Pepe, pura envidia Pura envidia, compa Si no es envidia, es coraje Todos andamos bien pedos La villita Ah, compa, como sabía Emilio Cáceres, vamos Es que la viviendas No es como todo De tekrar De la volta No es peligro Mucho Ya Este millón es de marcas, el destino, el dinero no es de miedo A mí le gusta el camino, que mejor es mi gente Pero no es justo el venido Los que han dado Dios en mano, que me gustan los ojos A mí le gusta el camino, que mejor es mi gente Pero no es justo el venido Los que han dado Dios en mano, que me gustan los ojos ¡Vamos! ¡Voy! ¡Que quieren poner mejor! Los que han dado Dios en mano, que me gustan los ojos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!